Muy buenos días. Buenos días. Bien, gracias. Jerez, Marley, que está ingresando, Lozada no ha llegado, Núñez, otra vez está ausente, Peña, Ramírez, otra vez está ausente. Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana por tus bendiciones, por tus cuidados. Pedimos tu dirección para esta clase, que acompañes a los estudiantes allí en el lugar donde se encuentran y que ellos puedan seguir siendo diligentes con el cumplimiento de sus deberes académicos. Gracias, Señor, por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Ese tiene eco. Bien. Entonces, hoy trabajaremos nuestra segunda temática. Espero que todos hayan realizado la actividad del anterior tema. Ya que la fecha de entrega será la noche anterior. Y hoy, entonces, estaremos trabajando lo que es la discriminación y la exclusión social. Entonces, allí tenemos unos elementos igual, una presentación que usaremos ahora en la clase para explicar algunos conceptos y algunas posiciones de lo que es la discriminación y la exclusión. Y tendrán, pues, un taller también para realizar. Ese taller, dice que lo pueden trabajar en grupos de dos, parejitas. Se organizan y lo desarrollan. Se organizan y lo desarrollan. Normalmente, nosotros hemos escuchado hablar de la discriminación. La discriminación ha existido en las diferentes culturas a lo largo de la historia. Solo que, pues, cada vez o con cada referente cultural va tomando una nomenclatura distinta o la conceptualizamos de formas diferentes. Sin embargo, hoy, pues, llamamos a todo este proceso discriminación. Y en algunos conceptos o en algunos contextos, entonces, le llamamos exclusión social. Pero es una discriminación. Entonces, ¿qué es en sí la discriminación? Entonces, teóricamente podemos decir que es tratar a otra persona de manera desfavorable, como si fuera inferior a mí. Es hacerla sentir menos. Es hacerle sentir que no tiene conocimiento, que no es merecedora, que su raza es inferior, que es su orientación sexual, que es su nacionalidad, que es su religión. Todas estas son algunas de las líneas en las cuales solemos discriminar a las personas, discriminar al otro. Y aquí hay que recordar de manifiesto el concepto cristiano. Jesús, que es el referente dentro del cristianismo, nos habló de amar a nuestros semejantes. El gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero hay unos segundos, dijo Jesús, que era semejante al primero, amar al prójimo como a ti mismo. Y cuando nosotros discriminamos, pues no estamos cumpliendo ese mandato. Estamos haciendo todo lo contrario. Estamos mostrando nuestro odio, nuestro resentimiento por ese prójimo. Que bien puede ser nuestro compañero de clase, nuestra compañera de clase, nuestro compañero de trabajo. Podría ser hasta algún miembro de la familia. En el caso de quienes tienen hermanos, hermanas, se puede estar discriminando al hermano menor o al hermano mayor. Bueno, hay tantas posibilidades allí. La discriminación no ataca a la persona, sino que ataca el corazón mismo de lo que significa ser humano. Es decir, cuando una persona es discriminada, se daña la dignidad de esa persona. Se daña la identidad de esa persona. Se destruye la emocionalidad de esa persona. Por eso discriminar es un acto totalmente condenado por nuestra sociedad, moral y éticamente. Pues discriminar es dañar los derechos, si lo hablamos en términos legales, que esa persona tiene. A ser diferente, a pensar diferente, a actuar diferente, a ser el mismo o ella misma. Entonces la discriminación es un concepto nocivo, es una acción nociva, que pone en contexto lo que a lo largo de la historia ha sido la lucha por las igualdades. La discriminación es tratar al otro de manera diferente, para hacerlo sentir menos, porque queremos que se sienta desigual a nosotros. Queremos enajenarlo de nosotros, queremos enajenarlo de nosotros. Entonces la discriminación se tiene que parar, tiene que terminar en algún momento. Y debemos romper esa cadena lo más temprano posible, lo más pronto posible. De manera entonces que esta persona que está siendo discriminada pueda ser reparada, pueda hacer, pueda reconstruir su vida y pueda reemprender. Que pueda volver a empezar, entonces tener un nuevo comienzo. Pero lamentablemente quienes son quienes discriminan, los discriminadores, entonces suelen ser patológicos. Es decir, también requieren de atención psicológica, de atención psiquiátrica, para que puedan entender que lo que ellos hacen y les parece que es natural para ellos, que no es un acto que pueda beneficiar a nadie, sino que es un acto totalmente condenable, un acto que destruye a las personas, tanto al que es discriminado como a quien le discrimina. Obviamente la víctima, el discriminado, pues tendrá efectos mucho más nocivos en su experiencia de vida. Entonces cada una de las personas tenemos el derecho, por nuestra dignidad, por ser humanos, de ser tratados con igualdad, por quienes están a nuestro alrededor, por nuestros jefes, por nuestros maestros, por nuestros padres de familia, por nuestro pastor en la iglesia. Bueno, entonces, y ese derecho está independientemente de la raza a la cual se pertenezca, es decir, si se es indio, si se es afrodescendiente, si se es mulato, mestizo, blanco. Si soy colombiano, si soy francés, si soy brasileño, si soy argentino, si soy chino, debo ser tratado con igualdad. Y así, pues con todas las otras líneas, que es la clase social, la casta, la religión, la creencia, el sexo, el género, la lengua, la orientación sexual, la identidad de género, las características sexuales, la edad, el estado de salud, o cualquier otra condición que pueda determinar algún tipo de discriminación. Entonces, debe ser bien analizada para no tratar a las otras personas con diferencias, sino que cada uno reciba un trato de igualdad, que podamos practicar la equidad. Y aquí, entonces, en el contexto mundial, pues tenemos entonces una campaña que se libra en el mundo contra el racismo, no al racismo. Y vemos que, por lo menos en los últimos meses, que ha tenido que ver con el confinamiento, la pandemia, pues esta campaña ha tomado fuerza a partir de algunos incidentes con afroamericanos, allí en Estados Unidos, donde han muerto en medio de las protestas, y entonces se han evidenciado que aún en el siglo XXI, la nación de las libertades es una nación que es discriminante. Y esto, pues, avivado, obviamente, por el movimiento nacionalista impulsado por Trump. Entonces, ahí vamos en el mismo contexto. Él es uno de los defensores de la raza aria, de la raza blanca, como hegemónica o como superior a las demás razas. Y eso se hace manifiesto, entonces, en su gobierno. Igual pasa, pues, con los latinos que viven allí en Estados Unidos. Son discriminados, son señalados, se les dice que son un lastre para Estados Unidos, que no le aportan, que solo van a tener hijos en Estados Unidos, que van a robarse la riqueza de Estados Unidos para mandarla a sus países de origen. Todo ese contexto, todo ese discurso, es un discurso lleno de discriminación. Entonces, la discriminación tiene lugar cuando una persona no puede disfrutar de sus derechos humanos. Y ya conocemos, entonces, la Carta de Derechos Humanos. Nos dicen que tenemos derecho a la educación, que tenemos derecho a la vida, que tenemos derecho a la nacionalidad, que tenemos derecho a transitar de un lugar a otro, obviamente, cumpliendo las condiciones políticas que establecen los estados. Pero tenemos esa libertad. Sin embargo, esas libertades están siendo coaccionadas por los gobiernos que son discriminantes. En Colombia también podemos ver este mismo fenómeno de la discriminación en el discurso del propio Estado. Vemos cómo el Estado habla de que no hay muertes, no hay masacres, no hay asesinatos de líderes sociales. Y allí está negando las realidades del país. ¿Por qué? Porque por el hecho de que ellos eran indígenas, porque eran campesinos, porque eran afrodescendientes, pertenecientes a las comunidades negras, a las comunidades raizales, entonces el Estado los desaparece del aspecto estadístico o niega que se haya asesinado o que haya perpetrado algún tipo de delito contra esta persona. Y eso es parte del proceso discriminatorio que la infraestructura estatal está llevando en contra de colombianos. Independientemente de que sea de un origen étnico diferente a quienes gobiernan. Pero podemos verlo. Podemos ver también el discurso que hemos escuchado de algunos de los senadores de la República que se ha hecho manifiesto en medio de las pandemias, en medio de las protestas estudiantiles que se discrimina a los estudiantes que están en proceso de formación para ser profesionales. Se les llama vagos, se les dice que estudien vagos. Entonces, esos son discursos discriminantes y que están en boca de quienes nos gobiernan. O sea, se está legitimando el hecho de discriminar. ¿Cómo se comportan los discriminantes? Es decir, quienes discriminan. Entonces, se nos dice que ellos tienen una visión distorsionada de la esencia del hombre y se atribuye a sí mismos características o virtudes que los ubican en un escalón más arriba. Por eso les decía hace un instante que ellos también necesitan tratamiento psicológico. Necesitan atención porque ellos tienen una visión distorsionada. Es decir, su salud mental tiene problemas. Tal vez en la infancia tuvo algún trauma que lo marcó para la vida y ahora el resultado de ese trauma es que se convirtió en una persona discriminadora. Entonces, hay que atender, hay que hacer todo un estudio sobre ese individuo, sobre esa persona para determinar cuál es la gravedad de su distorsión del mundo, de la percepción de sus semejantes. Por naturaleza, los seres humanos son afectivos con las demás personas, con su prójimo, son respetuosos, pero el discriminante no lo es. Entonces, podemos tener que algunas de esas características que son manifiestas o son evidentes en este tipo de personas son que lanzan constantemente miradas odiosas. Hacen desplantes constantes y en público a las personas, ya sean en el trabajo, en la escuela, porque en la escuela es donde inicia ese proceso de discriminación, donde pues ustedes en calidad de estudiante pasan muchos años en la escuela y allí entonces se arraigan muchos de estos procesos discriminantes. Muy bien, aquí entonces volvemos a tener la discriminación directa tiene lugar cuando se hace una distinción explíxita entre grupos de personas. Entonces, esta diferenciación de los grupos se hace manifiesta por quienes están en los cargos de liderazgo. Entonces, hay resultados evidentes en una agrupación de los individuos que tienen menos capacidad que los otros para ejercer sus derechos. Entonces, aquí se nos coloca un ejemplo. Dice, una ley que exige que las mujeres y los hombres aporten pruebas de un determinado nivel educativo como condición indispensable para ejercer su derecho al voto constituirá discriminación directa por razón de sexo. Entonces, ahí está y podría ser la ley de un país que tenemos que presentar entonces evidencias, pruebas, se dice en el contexto, para determinar qué nivel educativo hemos desarrollado para ejercer el derecho al voto. Ciertamente, la ley parece que está ajustada para todos, que no habría un proceso discriminatorio en la ley. Sin embargo, en el contexto de la realidad, cuando se estudia la diferenciación de géneros de manera educativa, se sabe que las mujeres han tenido históricamente menos acceso a la educación. Por lo tanto, hay menos probabilidad de que ellas puedan evidenciar o dar prueba de que tienen una carrera profesional y entonces allí estaría ya la discriminación desde la misma ley. Aunque, usted la observa y la ley dice pero no tiene nada de discriminación. Pero en el contexto de las realidades, la ley resultaría discriminante porque las mujeres no tienen las mismas opciones de estudio que los hombres. Entonces, aquí, en el contexto de Estados Unidos, podemos ver que de los 300 millones de habitantes que tiene Estados Unidos, 58.9 millones son de origen hispano, es decir, son latinos. y eso es una gran comunidad. Sin embargo, vemos que muchos de ellos están siendo discriminados. Podemos ver el discurso que ocurre en la frontera de México al punto que el actual gobierno desde la misma campaña de gobierno hacia la presidencia su bandera fue una política discriminante conocida como el muro de la frontera y que actualmente pues se está levantando. Eso es una barrera que se está levantando allí y que es un elemento discriminante. Sí, se predica que es para defender a Estados Unidos de que no ingresen ilegalmente a sus territorios, pero la realidad es que se está sectorizando la población, se está discriminando la población. hay otro tipo que es la discriminación indirecta, o sea, cuando es indirecta, cuando tiene lugar una ley, una política, una práctica se presenta en términos neutrales, es decir, no hace ninguna distinción explícita, pero perjudica de modo desproporcionado a un grupo específico de personas. la ley podría exigir a todas las personas presentar pruebas a un determinado nivel educativo como requisito previo para ejercer su derecho al voto, tener un efecto discriminatorio indirecto sobre cualquier grupo que tenga menos posibilidades de haber alcanzado ese nivel educativo. Entonces, digamos que para poder votar usted tenga que presentar entonces una prueba de nivel educativo. Entonces, digamos que si usted no ha presentado el IFES, por decirlo de esa manera para que usted lo entienda, no puede votar. Bueno, todos los estudiantes de secundaria deben presentar el IFES, así que al terminar el grado 11, entonces todos podrían votar, podemos decir, ah, pero hay que tener en cuenta que no todas las personas o todos los individuos en Colombia estudiaron. Entonces, ¿qué pasaría con quienes no han logrado terminar su secundaria, es decir, no presentaron el IFES? Pues inmediatamente la ley los está discriminando y sabemos que el número de personas que no terminan la secundaria pues es bastante alto, que hay un gran porcentaje de ausentismo escolar y evasión de la de la academia, entonces ahí estaría el elemento discriminante. Y existe otra tercera categoría que es la interseccional, es decir, cuando varias formas de discriminación se combinan y dejan a un grupo o a varios por fuera de los derechos o de las ventajas generándoles así la discriminación. Y aquí pues también tenemos este ejemplo, la discriminación contra las mujeres en muchos casos supone que a ellas se les pague menos que a los hombres por el mismo trabajo. La discriminación contra una minoría étnica suele comportar que a las personas que conforman parte de ellas se les pague menos que a otras personas por el mismo trabajo. Cuando las mujeres pertenecientes a un grupo minoritario reciben un salario inferior al de otras mujeres y al de los hombres del mismo grupo minoritario sufren discriminación interseccional debido a su sexo, generación y origen ético. Entonces, para entenderlo, María ocupa un puesto similar al de Juan, pero a Juan le pagan digamos un millón, mientras que a María le dan el salario mínimo, ahí ya está ganando menos. Eso es discriminación desde la parte sexual por el hecho de ser mujer. Ahora, dentro del contexto de ser mujer, a María le pagan menos que a Stephanie, que realiza una labor semejante o igual en la empresa o en la oficina o en la institución pública y ahí ya entonces hay ese discriminatorio, pero como María también es de un origen étnico, es decir, que pertenece a una etnia indígena, pues entonces el jefe decidió que no le iba a pagar el salario mínimo, sino que le iba a pagar menos que el salario mínimo, ahí estaría entonces esa interseccionalidad que va discriminando más y más a las personas, y que en Colombia esos procesos se dan de manifiesto en muchos aspectos, en muchos contextos, y hay otros países en los cuales es mucho más evidente, entonces ahí están todo eso. ¿Qué es lo que impulsa la discriminación? Entonces uno de esos elementos que impulsa la discriminación se llama intolerancia, somos intolerantes con el otro, el odio, nos llenamos de resentimiento contra ese grupo de personas o contra esa persona, lo señalamos, nuestros odios muchas veces son alimentados por la comunidad por la familia entonces usted desde pequeñito fue condicionado para sentir odio por la familia vecina por los indígenas indios son guajíos son guayúos y cuando escuchamos ese tipo de comentarios lo que se está escuchando es un comentario discriminante pero se está grabando en nuestras mentes y por eso después termina siendo algo natural dentro de nuestro contexto de vida odiar discriminar entonces esa discriminación lo que causa son fracturas en las sociedades que se hacen manifiestos cada vez más por eso entonces están la mayoría de los movimientos sociales actuales en Colombia justamente una de sus líneas de acción o de reclamo al gobierno es que no se les discrimine es que se les tenga en cuenta que ellos también tienen derechos y uno de ellos es el derecho a ser escuchados entonces de parte de quienes lideran las empresas de los jefes de los gobernantes tenemos entonces el llamado discurso tópico que lo que hace es culpar de esa problemática social que vive el país o la comunidad a este tipo de personas a este tipo de grupos entonces es por culpa de ustedes que Colombia no avanza hay que mantenerlos allí hay que pagarles esto y todo ese dinero que invertimos en ustedes podríamos invertirlo sin infraestructura pero las realidades son que no se les quiere dar no se les quiere aportar para que ellos avancen para que ellos aprendan para que ellos se profesionalicen se les está discriminando en ese discurso tóxico que se está profiriendo allí entonces la discriminación por parte de algunos gobiernos intenta reforzar el status quo establecido por la clase hegemónica por quienes han estado allí y para ello pues se valen aún de la misma ley de la misma religión del partido político para imponer entonces esa discriminación entonces las autoridades pueden incluso considerar que ciertos grupos tienen más probabilidades de delinquir por el mero hecho de ser quienes son como los pobres los indígenas o los negros y usted solo vaya a una ciudad y dicen no a ese barrio no vaya porque ese barrio de negros y eso allá es muy peligroso para qué va a ir por allá donde esos indios no hay que esos indios van bien atravesados son justamente líneas que solemos escuchar dentro de las personas que están dentro de ese discurso discriminante que maneja nuestra sociedad entonces la carta de la declaración de los derechos humanos prohíbe hacer discriminación discriminar es un grupo social consiste en privarle de los derechos mismos que disfrutan otros grupos sociales si se prohíbe al negro utilizar el mismo autobús que un blanco se estará discriminando por su raza por eso hoy en día existen asociaciones para proteger a estas personas pues todos somos iguales entonces la constitución política de colombia de 1991 hacia acá hizo un resarcimiento contra las comunidades minoritarias contra las comunidades vulnerables en colombia incluyendo justamente parte de la carta de derechos de naciones unidas cosa que no estaba en la constitución anterior entonces de esta manera en colombia la constitución dice que no debe haber discriminación o raza sexo lugar de nacimiento condición social pero todavía en el contexto de la realidad en la praxis de vida de la sociedad colombiana la discriminación sigue existiendo entonces desde el artículo 5 la constitución escribe el estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad entonces ahí está los derechos son inalienables es decir son sujetos a esa persona y por ende entonces no debe existir esa discriminación dice sin discriminación alguna entonces los tipos de discriminación más conocidos que más ocurren en Colombia racismo o xenofobia es cuando discriminamos a otra persona por su condición o color de piel pero también cuando hablamos de xenofobia entonces hablamos de de las personas extranjeras en nuestro territorio la homofobia en Colombia es uno de los elementos discriminantes de mayor auge en los últimos tiempos sobre todo por los últimos derechos que se les han concedido a las comunidades LGBT entonces a las personas homosexuales se les discrimina en diferentes contextos en diferentes momentos y pues ellos sufren de otro tipo de racismo porque si además de ser homosexual resulta que es afrodescendiente o indígena pues aún hay mucho más discriminación hacia ellos la discriminación en Colombia contra la mujer conocida con el término machismo es que los llaneros son machistas es que los santandereanos son machistas es que los costeños son machistas el término machismo lo que está encubriendo es la discriminación de la mujer lo que se está diciendo socialmente es que aceptamos que este tipo de hombres discriminen a las mujeres y que eso es natural porque es llanero porque es costeño porque es santandereano eso no es así la discriminación a discapacitados y enfermos también ocurre no es que se enferma entonces se les priva de esos derechos en los cuales tienen entonces lo podemos ver en el caso de cuando se tiene que reclamar el derecho de atención médica las EPS o las IPS pueden estar discriminando a esa persona por ese tipo de enfermedad porque pueda resultar que sea una enfermedad de alto costo y la EPS no se quiere hacer cargo de esos costos entonces no le autoriza los tratamientos o medicamentos que requiere ahí hay una discriminación entonces por enfermedad también puede ocurrir en nuestro contexto de comunidad escolar que algún estudiante tuviera algún tipo de enfermedad y entonces sus compañeritos empiezan a burlarse de él por esa condición que está padeciendo eso es una discriminación de enfermedad en el contexto educativo la discriminación por clase social entonces porque usted tiene más dinero que yo usted me discrimina me hace sentir mal presume de los recursos que posee o de las ventajas que ha podido adquirir que ha conseguido en la vida o que le han favorecido el hecho de haber nacido en una familia con una buena posición social entonces aquí podemos ver ya más en contexto ese tipo de discriminaciones el racismo sin control puede alimentar atrocidades en gran escala y aquí entonces se nos habla de algunos ejemplos que están ocurriendo en el mundo en las últimas décadas lo que ha sido fin del siglo XX principio del siglo XXI hemos escuchado como en África todavía hay ese tipo de masacres colectivas de genocidios donde se matan o se tratan de eliminar etnias completas para así entonces hacer que el país no tenga negros sean solo blancos o eliminar esa otra etnia que podría ser rival para su etnia que está en el liderazgo este tema de la discriminación racial tiene o se ha declarado el 21 de marzo como el día internacional contra la eliminación de la discriminación racial porque es un tema que sigue siendo de manifiesto aún con todos los avances aún con todo el contexto educativo que nuestra sociedad ha logrado seguimos discriminando por la raza mientras van ingresando me gustaría escuchar ustedes qué experiencias han tenido en el campo de la discriminación ha visto ha estado en alguna situación donde se discrimine a alguna persona y por qué razón se le discriminó a veces en redes sociales cuando uno como mujer da su opinión a decir que no es válida por el simple hecho de que uno es mujer ok sí es una de las realidades que se vive no no recuerdo Súbele volumen al que no se le escucha. En vivo y en directo no he visto ninguna, que yo recuerde, simplemente pues para que vea uno las películas o así. Sí, de pronto no has estado en... Las redes sociales es más propensa a que se sufre cuando se suben videos o algo así. Pues he leído, digamos, que graban videos de, en el caso de las mujeres, cuando un hombre las está acosando o así, tienden a echarle las culpas a ellas, de que no, que es porque tiene la falda corta o está vestida de una manera sensual, entonces de que se lo buscó o algo así. Ok, ahí sí. Yo vi, yo vi un caso, ahorita lo acabo de ver, de hecho, es una profesora en México, es una profesora de psicología, andaba tratando horrible a sus estudiantes por ser, creo que por ser mujeres, por ser negros y todo. Y no, la señora se pasó. Exacto. Y mire, note que usted dice que era psicóloga, o sea, tiene conocimiento de fondo para no tener, pero lo que les decía, muchas veces está arraigado. Entonces, literalmente la señora les decía a sus estudiantes que una mujer que se vestía con minifalda o que usaba un crop top estaba pidiendo a gritos ser violada. Pues ahí están parte de esos discursos. En cierto sentido tiene razón, pero también es parte del discurso discriminatorio. Bien, entonces, gracias, en el contexto de la xenofobia podemos encontrar también los elementos discriminantes. Quizás un ejemplo que podríamos colocar de la discriminación así palpable en nuestro caso es cuando tenemos que hacer un grupo de trabajo. No, usted empieza a seleccionar con quien trabaja y alguien le puede sugerir, trabajemos con Pedrito. Y usted dice, no, pero es que ese perezoso, ese vago, eso es discriminación directa. Eso no hay que cambiarle el nombre. Entonces, aquí tenemos que la discriminación contra la persona extranjera, contra el racismo, o esto se vive más en los países nórdicos. Colombia lo está viviendo por el fenómeno transitorio venezolanos en el territorio. Entonces, estamos discriminándoles. Les decimos, en el caso de las mujeres, pues hay una doble discriminación de tipo xenofóbica y de género cuando se le dice, no, es que es veneca, o sea, ahí se le está discriminando. La discriminación, entonces, bueno, este ejemplo ya lo había mencionado, el presidente Trump en su discurso, es un discurso tóxico que señala una discriminación contra las comunidades latinas, contra las comunidades minoritarias en Estados Unidos. Lo mismo ocurre, pues digamos, con Bolsonaro en Brasil. Generalmente los presidentes o los gobiernos de ultraderecha o de derecha tienden a ser más discriminantes que los de izquierda o socialistas. Entonces, el 18 de diciembre ha sido catalogado como el Día Internacional del Migrante, es decir, para combatir la xenofobia. Ese día se recalca que es natural y en nuestra sociedad es necesario que emigremos, que vayamos a otro lugar para estudiar, para trabajar, para tener mejores condiciones. La discriminación contra las comunidades LGBTI, pues ese es un discurso que es bastante discutido, que desde nuestros contextos religiosos, pues también aportan al proceso discriminatorio contra este tipo de personas, contra estas comunidades, porque en sí el discurso religioso, pues ya está señalándoles, pero debemos recordar que el mismo Jesús habló de que esas personas merecen la gracia divina. Si nosotros leemos, aunque es cierto, la Biblia condena el homosexualismo, es decir, esa práctica, pero no le quita el derecho de salvación a esa persona. Pero igual, profesor, esto, digamos, en el caso de ellos, yo, según lo que he entendido, es de que, o sea, no se le apoya lo que hacen, pero tampoco se les... O sea, no se apoya lo que hacen, pero se les respeta que hayan tomado su decisión, entonces por eso, digamos, no se les va a tratar más. Siempre dicen, no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, pero igual no por eso lo voy a tratar, de hecho, no lo voy a condenar automáticamente. Eso es por lo menos lo que yo tengo sentido de que hace la iglesia. Algunas iglesias, pero... Bueno, debería ser así. Digamos, si en la iglesia en la cual usted asiste, llegara una persona que sabemos aquí en Saravena es homosexual, ¿qué cree que va a suceder en la iglesia? Probablemente se van a extrañar, van a tratar feo. Exactamente, va a haber una discriminación. No hay ninguna iglesia que esté preparada para eso. No puedo decir que una iglesia adventista vaya a recibir la aceptación porque va a ser discriminado por esa condición, y mucho más si se sabe en el pueblo que es una persona que vive ese tipo de vida. Entonces, muy posiblemente, digamos, él llega con ese deseo de escuchar, de participar del servicio, y se sienta en la banca, y muy probablemente los que estén ahí van a empezar a pararse, y usted va a notar inmediatamente que se va a armar un círculo vacío en la iglesia alrededor de esa persona. Eso se llama discriminación. Entonces, por eso le digo, el discurso cristiano tiene directamente un elemento discriminante contra este tipo de personas. No porque la Biblia lo autorice, no porque esté legitimada en la Biblia, sino porque nuestra misma condición social lo hemos legitimado de esa manera. Entonces, aquí tenemos la imagen que lo hace manifiesto. Algunos países castigan a las personas por su orientación sexual o su identidad de género con penas de prisión o incluso con la muerte. Por ejemplo, en octubre de 2019, es decir, el año pasado, el ministro de Ética e Integridad de Uganda anunció que su gobierno tenía previsto introducir la pena de muerte para actos sexuales con sentidos entre personas del mismo sexo. Entonces, ahí está manifiesto, no se puede negar. La discriminación de género. Entonces, hablábamos hace un instante del machismo. Entonces, ¿qué ocurre? Hay regiones en el mundo donde existen leyes políticas, costumbres y creencias que niegan a las mujeres y a las niñas sus derechos. Una de las prácticas es el casar a una niña de 12 años, de 10 años, con un adulto. Hay lugares en el mundo donde eso ocurre, donde el padre de familia la vende al mejor postor. Cuando se cercena la sexualidad de la mujer, hay países donde se practica ese tipo de acción contra las niñas, se les cercena sus genitales. Eso es allí. Aquí, la ley prohíbe a las mujeres vestir como quieran. Eso sucede en los países islámicos. Arabia, Saudí, Irán. En Madagascar se prohíbe a las mujeres trabajar por la noche o solicitar un préstamo sin la firma del esposo. Eso ocurre en Guinea Ecuatorial. En muchos países, las leyes discriminatorias limitan los derechos de las mujeres al divorcio o a la propiedad, ejercer control sobre el propio cuerpo y disfrutar de la protección contra el acoso. Entonces, mire que son países que en pleno siglo XXI tienen todavía este tipo de leyes. Colombia tuvo en algún momento este tipo de legislación. Sin embargo, Colombia ya ha avanzado bastante en este tema. Pero en los contextos, en las regiones, todavía hay lugares donde podemos encontrar discriminación contra la mujer por esas acciones. La discriminación por el trabajo, la casta. Entonces, sobre todo la India, es donde más ocurre. Lo que es Asia, hacia la parte del sudeste asiático. Y África, entonces, más de 260 millones de personas, incluidas comunidades de la diáspora, debido al grupo social que pertenecen de su nacimiento, son privadas oportunidades, son privadas de esos beneficios que se les debieran conceder. Entonces, por su origen, por su familia donde nacieron, se les quita esos derechos. Entonces, están ahí arraigados en la cultura. La discriminación por la discapacidad. En todo el mundo, una de cada diez personas vive discapacidad. Es decir, tiene una limitación. Puede ser que no ve, puede ser que no puede caminar, no puede escuchar, no puede valerse por sí misma, en ciertos aspectos, por esta discapacidad. Y entonces, ahí viene a enfrentar el estigma, el ostracismo que manifiesta la sociedad contra este tipo de personas. Aún en los mismos relatos de la Biblia, podemos encontrar estos aspectos discriminantes que ya se vivían en esos contextos de la cultura hebrea, de la cultura griega, de la cultura egipcia, de la cultura babilónica y de la cultura persa, que son pues las culturas que se registran en el contexto de la Biblia, de los relatos que están escritos en el texto bíblico. Entonces, el 80% de las personas con discapacidad viven en países en desarrollo. La inmensa mayoría de las personas con discapacidad, el 82%, viven por debajo del umbral de pobreza. Es decir, que literalmente son pobres. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a un trabajo en igual de condiciones a los demás. Las mujeres que sufren discapacidad pues son dos veces o tres veces más susceptibles a sufrir abusos físicos, abusos sexuales que las mujeres sin la discapacidad. Entonces, por su condición de vulnerables, los hombres se aprovechan de ellas. ¿Qué es el principio de la no discriminación? Todos debiéramos practicar o empezar a practicar este principio, la no discriminación. Hace referencia a la garantía de igualdad de trato entre los individuos, sean o no de una misma comunidad, de un mismo país, de una misma religión. La igualdad de derechos y la dignidad de toda persona debe ser nuestro elemento primordial en el contexto. Ser diferente no es un problema. El problema es ser tratado diferente. Debemos tolerar al otro, aceptar al otro, recibir al otro con sus diferencias. Entonces, el principio de la no discriminación está incluido en el artículo 14 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales donde se señala que dicho principio tiene que hacerse efectivo en todas las esferas de la vida cotidiana. Salud, educación, vivienda, servicios sociales, acceso a bienes públicos. Entonces, y desde nuestro contexto cristiano, pues, hay un principio que conocemos como la regla de oro. Trate al otro como le gustaría usted ser tratado. Eso va en orientación, va en coinonía, va a la par con el principio de no discriminación. Entonces, el artículo 14 de dicho convenio dice el gozo de los derechos y las libertades reconocidos en el presente convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opinión política u otro origen nacional o social pertenencia de una minoría nacional, fortuna, nacimiento. Entonces, ahí se pone de manifiesto y si revisamos los llamados 17 objetivos de desarrollo que el mundo está poniendo en práctica vamos a encontrar que hay algunos que tienen que ver con este tipo o que están allí para que no haya discriminación. Entonces, cuando se habla de calidad educativa pues se habla de que hay que darle la educación a todos en el mismo nivel y entonces ahí se hablaría de que no tendríamos que discriminar desde esa parte. La igualdad de género entonces también eso incluye ahí y así si revisamos algunos de los otros. Entonces, esto es lo que podemos contarles a nivel general de lo que es la discriminación. Queremos que ustedes puedan desarrollar pues la actividad que les hemos propuesto para que pueda entonces profundizar los conocimientos que hay en la práctica de vida que está en torno a nuestras relaciones. Entonces, allí ya está activo discriminación es negar la diferencia. Entonces, ahí está el documento con las actividades propuestas para que ustedes las puedan resolver. deseamos que tengan una feliz mañana que el Señor pueda bendecirles pueda acompañarles que es nuestro deseo.